... ...lo están viendo, se derribó un inmueble de la calle Bodegones de Lorca... ...en el barrio de la Virgen de las Huertas... ...se ha cortado el tráfico en las inmediaciones de la zona... ...la ruta de los autobuses de la línea 4 también se ve afectada... ...los trenes de cercanías entre Lorca y Águilas vuelven a la normalidad... ...el servicio se suspendió el pasado 13 de septiembre... ...ante el episodio de gota fría... ...el tramo ha tenido que ser acondicionado... ...se reestablece el tráfico ferroviario. 936 personas han sido elegidas en Lorca... ...para formar parte de las 104 mesas electorales... ...de las elecciones generales del 10 de noviembre... ...en los próximos días se avisará a los elegidos... ...todos deben ser menores de 70 años y tener estudios básicos. Llega el momento de sacar las chaquetas y los jerseys... ...el cambio de armario es para muchos... ...un auténtico suplicio, el truco es... ...desprenderse de lo que ya no queremos en unos minutos... ...les damos más consejos para organizar la ropa de otoño. Muy buenas noches, bienvenidos a Comarcal Noticias... ...acaban de ver en titulares... ...los asuntos más relevantes del día... ...enseguida se los ampliamos... ...comenzamos en Lorca, esta mañana... ...un ciclista ha resultado herido... ...tras colisionar con un turismo... ...el accidente se producía a las 9 y 5 de la mañana... ...en la avenida Europa en la rotonda de San Diego... ...frente al centro comercial Eroski... ...el ciclista, un varón de 57 años... ...ha tenido que ser atendido por los sanitarios... ...y trasladado hasta el hospital Rafael Méndez de Lorca... ...con heridas que aparentemente no revestían gravedad... ...el conductor del turismo ha salido ileso de la colisión. Durante la jornada de este lunes y de este martes... ...el tráfico permanece cortado en la calle... ...en el entorno de la calle Bodegones... ...en el barrio de la Virgen de las Huertas de Lorca... ...se está derribando un inmueble situado en esta vía... ...por lo que se establecen normas especiales de circulación... ...con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores... ...desde Limusa se informa del desvío de los autobuses... ...que llevan a cabo el servicio de la línea 4... ...que une el centro de Lorca con Santa Quiteria... ...durante estos dos días... ...un cambio de ruta de carácter temporal... ...que afecta a la subida y bajada de las paradas de viajeros... ...situadas en la Virgen de las Huertas... ...y ofreciéndose como alternativa... ...parador de los seguras, Puente La Pía y Ventarique... ...no obstante, dada la longitud del desvío... ...durante el tramo alternativo... ...los usuarios pueden solicitar paradas a demanda. Los trenes de cercanías entre Lorca y Águilas... ...han vuelto a prestar servicio... ...durante 36 días... ...el recorrido tuvo que ser interrumpido... ...debido a los graves daños ocasionados... ...por las lluvias torrenciales del pasado mes de septiembre... ...el tramo entre Lorca y Águilas... ...se vio duramente afectado por la dana... ...desde el 13 de septiembre Adif no prestaba servicio... ...pero este domingo se volvía a la normalidad... ...las fuertes lluvias han obligado a reconstruir completamente... ...las instalaciones en un tramo de 25 metros... ...mediante el levante de la vía... ...la reposición completa de la plataforma... ...la aportación de balasto nuevo... ...y el montaje de la superestructura... ...también se ha procedido a la limpieza... ...de arrastres de tierras... ...y de otros materiales en el entorno de la vía... ...caminos y obras de drenaje... ...hasta 15 máquinas y equipos de 15 operarios... ...en diferentes turnos... ...han trabajado durante este mes... ...para poder normalizar el tráfico ferroviario en este tramo. Incertidumbre y preocupación en la olla ante el Brexit... ...un equipo de esta casa... ...ha visitado una empresa agrícola, Ollamar... ...para conocer... ...algunas de las consecuencias que tendría la salida de Reino Unido... ...de la Unión Europea en este sector. El sector agrícola también se verá afectado por el Brexit... ...así lo manifiestan desde Ollamar... ...una empresa lorquina con más de 25 años de experiencia en este sector. En el ejercicio de invierno el 40% del negocio nuestro... ...se va para el Reino Unido... ...por lo tanto... ...dormimos pero con un poco de preocupación... ...o de incertidumbre de saber qué va a pasar y cuándo va a pasar. La salida de Reino Unido de la Unión Europea... ...no sólo afectaría a la cantidad de exportaciones... ...sino también al incremento de precios en los materiales utilizados. Si el Reino Unido se va fuera de la comunidad económica... ...tiene que llevar palestratados... ...que eso se supone de dos a tres euros más por cada palé. Una preocupación que implica también al número de transportistas... ...que no quiere ir a Reino Unido. Por la famosa bosa... ...que se dedican a freírnos... ...o a freírnos porque al final luego pagamos nosotros... ...porque nos repercute en el precio del transporte... ...de la cantidad de multas injustas... ...que están teniendo... ...o les falta dibujo a los neumáticos... ...o se inventan algo... ...le ponen cepo... ...y hasta el día siguiente o hasta que no paga... ...no le quitan el cepo. Desde la agricultura de la región se espera que esta situación... ...finalmente no perjudique al sector. Y más asuntos... ...la policía local de Lorca le planta cara... ...a los ladrones de vehículos... ...agentes van a formar a los trabajadores de la ITV de La Hoya... ...para que sepan identificar fácilmente... ...los vehículos sustraídos y maquillados para su posterior venta. Dos agentes con formación específica en tráfico ilícito de vehículos... ...y que además son méritos de documentoscopia... ...van a impartir una jornada de formación en las instalaciones... ...de la ITV de La Hoya el próximo 31 de octubre... ...con el fin de que los trabajadores puedan detectar anomalías... ...en los elementos de identificación... ...de los vehículos y su documentación. Una vez recibida la formación se establecerá un protocolo de actuación... ...entre la empresa y la policía local... ...para que ante la sospecha de que algún vehículo pudiese ser robado... ...lo pongan en conocimiento de los agentes especializados... ...para iniciar las actuaciones pertinentes. En Lorca ya se ha celebrado el Pleno Extraordinario... ...correspondiente al sorteo de las mesas electorales... ...para las elecciones generales del 10 de noviembre. 936 personas han sido elegidas para componer las 104 mesas... ...que se distribuirán por todo el municipio. Entre los requisitos para formar parte de una mesa electoral... ...destaca que se debe ser menor de 70 años y tener estudios básicos. A los elegidos por sorteo se les informarán los próximos días. En Lorca hay 60.389 personas llamadas a las urnas... ...el próximo 10 de noviembre. Pues precisamente en Pleno también se ha aprobado el préstamo... ...suscrito con el Fondo de Financiación a entidades locales. El Edil de Hacienda Isidro Avellán nos da más detalles. Va a consistir en agrupar 13 préstamos que tenemos... ...para el pago a proveedores, que se sacaron en su día... ...para poder liquidar las deudas a corto plazo que había con proveedores... ...y liquidar estos 13 préstamos lo que hacemos es juntarlos en uno... ...lo agrupamos en uno y con unas mejores condiciones financieras. Alargamos incluso la carencia durante un año... ...lo cual beneficia al Estado de las arcas municipales... ...y mejoramos las condiciones financieras. Estamos hablando de 13 préstamos por importe de 24.812.000 euros. A partir de esta primavera se podrá volar a Bilbao... ...desde el aeropuerto de Corvera. Lo ha anunciado el delegado de Volotea. Desde el 27 de mayo esta aerolínea operará entre Murcia y Bilbao... ...una decisión que han tomado por los buenos resultados... ...que han obtenido con la ruta Corvera-Asturias. La compañía ofrecerá más de 9.100 asientos de la nueva ruta con Bilbao... ...en los más de 70 vuelos que operará dos veces por semana. Además el delegado de la compañía nos confirma... ...que se está estudiando abrir más destinos de cara a 2021. Se lo contábamos la semana pasada. Debido a la reorganización de la plantilla de la Policía Local de Lorca... ...la UProl dejará de prestar servicio el próximo 4 de noviembre. Hoy el Partido Popular ha criticado esta decisión. Los populares consideran que la medida afectará... ...la seguridad de las pedanías lorquinas. Hablan de un desmantelamiento y de un abandono a los vecinos. Habrá ocho agentes menos por lo que tan solo seis tendrán que encargarse... ...de atender a las 38 pedanías y a los 1.675 kilómetros cuadrados... ...del término municipal. Belén Pérez asegura que están recibiendo cientos de llamadas... ...de vecinos alarmados y preocupados por la situación. El PP avisa. Van a seguir muy de cerca las consecuencias de esta medida. El Ayuntamiento, por su parte, niega que las pedanías se vayan a ver... ...desamparadas en materia de seguridad. Nos aseguran que Lorca contará con dos unidades de policía... ...para garantizar la seguridad de todos los vecinos y vecinas... ...de la ciudad independientemente de la zona en la que residan. El Partido Popular hoy también ha querido proponer... ...la celebración de una gala del docente. En esta se homenajearía la labor de los profesores y maestros. Queremos proponer el día 28 de noviembre para que se realice esta gala... ...esta gala del docente en el Teatro Guerra de Lorca. Proponemos también, le damos el trabajo prácticamente hecho al equipo de gobierno... ...proponemos también los premios, los galardones... ...que podría tener esa gala del docente. Premio al mejor docente lorquino, premio al mejor docente primaria... ...premio al mejor docente secundaria, al mejor docente de formación profesional... ...al mejor centro de primaria, al mejor centro de secundaria. A la mejor innovación educativa, a la mejor publicación de un docente lorquino. Y hablando de educación, maestros de Italia, Eslovenia, Grecia y Reino Unido... ...van a pasar toda esta semana en el Colegio Andrés García Soler de Lorca... ...gracias al programa Erasmus Plus. El objetivo de esta iniciativa es abrirse a Europa y aumentar la competencia digital... ...tanto de alumnos como de profesores, así como las capacidades lingüísticas... ...sobre todo la inglesa. Durante estos siete días, los profesores lorquinos también aprenderán... ...de los profesionales que visitan Lorca. Se podrán empapar de las prácticas educativas que se ponen en marcha en otros países... ...y que se podrán aplicar en Lorca para mejorar, facilitar y amenizar... ...si cabe a los niños y niñas la atención educativa que reciben. Tan solo un 49% de mujeres tienen trabajo en España. Sin embargo, si hablamos de hombres, la cifra aumenta hasta un 70%. Diferencias aún más significativas si nos centramos en el mundo rural. Este sábado se conmemoraba en Aguaderas el Día Internacional de la Mujer Rural. Un tercio de las mujeres empleadas trabajan en la agricultura... ...y desempeñan el 66% del trabajo en el mundo. La importancia de esta mujer que es capaz de fomentar la agricultura, la ganadería... ...el emprendimiento rural, el asentamiento también de la familia... ...dentro de la población rural. Sin embargo, tan solo reciben el 10% de los ingresos... ...y un 1% de la propiedad. Que solamente el 1% de las mujeres rurales son dueñas de las explotaciones agrarias y ganaderas... ...porque están compartidas con... ...no están compartidas, están puestas a nombre de los titulares de los compañeros o las parejas. En Lorca se han celebrado diferentes actividades en las que se destaca la importancia... ...que tienen las mujeres en el desarrollo de la agricultura y de las zonas rurales. Y por lo tanto es un evento importante, un evento que las mujeres se merecen... ...y sobre todo de la mujer rural, que por las distancias, por la falta de medios... ...incluso por el aislamiento que a veces se produce... ...estas jornadas son especialmente satisfactorias para ellas. Unas jornadas muy aceptadas por la población. Muy bien, muy bien, porque yo no lo he visto antes y ahora estoy disfrutando, pero mucho. Sí, porque una unión así para todo el mundo yo lo veo muy bien. Afirman que poco a poco se empieza a tomar conciencia de la necesidad de contar con mujeres... ...para garantizar el futuro rural. Este fin de semana se ha celebrado en Lorca también la Feria del Caballo Cruzado. Una oportunidad única para la venta y exposición de equinos en el Huerto de la Rueda. Éxito de participación con más de 100 animales. Durante estos dos días, 19 y 20 de octubre, nos confirman desde el Ayuntamiento... ...que se realizaron numerosas e importantes transacciones de compra-venta de equinos. Y este sábado, Cruz Roja estuvo durante toda la mañana en la Plaza de Abastos de la ciudad... ...recogiendo donaciones de alimentos frescos para cubrir las necesidades básicas... ...de las familias más necesitadas en la comarca del Guadalentín. Una iniciativa fruto de la cuarta edición de Mi Plaza Más Solidaria. Lorquinos y todo aquel que quiso acercarse pudieron disfrutar de cocina en directo... ...y de la degustación de platos elaborados con alimentos frescos. Además, se premió a los tres clientes más fieles de la Plaza de Abastos en 2019... ...con un diploma de reconocimiento y un premio. Y en Águilas, este fin de semana, los protagonistas han sido los jóvenes... ...con la celebración de la Feria de Asociaciones. Un evento juvenil con numerosas actividades que se han desarrollado... ...durante las jornadas del sábado y del domingo en la Plaza Antonio Cortijos. Se han llevado a cabo desde talleres de impresión 3D... ...hasta de grafitis y bocetos, alfarería, teatro o creatividad. También actividades de senderismo o juegos de mate. La bajada de las temperaturas trae consigo el obligatorio cambio de armario. Si aún hay algún despistado, prepárese, vuelve el tiempo de jersey, abrigo y bufandado. El otoño se hace notar y nos obliga a guardar la ropa de verano... ...para sacar gorros y abrigos. Y con ello, algo que no nos suele apetecer nunca, el cambio de armario. La verdad es que cuesta mucho ponerse, son muchas horas... ...y la verdad que allá hice el cambio del nene y se tarda mucho. Intento por echar el verano al máximo y siempre lo hago cuando ya voy helada, voy helada. La verdad es que estoy en ello, pero es una cosa que me gusta mucho hacer. Organizarse implica desprenderse de lo que sobra. ¿Qué podemos hacer con lo que ya no queremos? La ropa, por ejemplo, que ya no vas a utilizar el año que viene... ...la echo a la bolsa y luego cuando la tengo llena, se la doy a la familia necesitada. Pues la verdad es que yo la tiro, no la dono. O bien porque cambias de talla o bien porque a lo mejor ya no te las vas a poner... ...y si hay personas que las pueden utilizar, pues lo veo perfecto. Hay quienes intentan alargarlo hasta que no hay más remedio... ...otros, sin embargo, disfrutan haciéndolo. El famoso cambio de armario también tiene sus trucos. Por ejemplo, ordenarlo por colores. Yo, por ejemplo, lo hago por colores y ya ir seleccionando... ...según las mangas más largas más finas y luego las mangas largas más gruesas. En algunas cajicas de esas que hay tan maravillosas herméticas... ...lo guardo en el trastero o en alguna habitación que no suelo utilizar habitualmente. Me gusta clasificarla también por modelos, es decir, de cosas más de vestir, cosas más informales. Asumamos que el otoño está llamando a la puerta de nuestro armario... ...para armarnos de paciencia y muchas ganas. La EMET activará a medianoche la alerta amarilla por fuertes precipitaciones... ...debido a la dana que afectará a la región de Murcia. Se espera durante la jornada de este martes que los cielos estén cubiertos... ...con lluvias que podrían ser localmente fuertes... ...e ir ocasionalmente acompañadas de tormentas. Por la tarde irán remitiendo las lluvias. En cuanto a las temperaturas máximas de 15 grados y mínimas de 11 vientos de componente norte. Como cada día les recomendamos tres eventos socioculturales para este martes. En Lorca aún están a tiempo de descubrir la exposición de la pintora alameña Perla Fuertes Palimpsestos... ...en el Museo Azul de la Semana Santa. Estará disponible hasta el 30 de octubre. En Águilas pueden visitar el Museo Arqueológico. La entrada es gratuita y el horario por las mañanas de 10 a 1 y por las tardes de 6 a 9. Y para los amantes de los ritmos latinos, clases de salsa y bachata en Puerto Lomberas... ...a partir de las 9 de la noche en la Concejalía de la Mujer. Hasta aquí este informativo. Ahora es el turno de los deportes con José Ángel Ayala. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana. ¿Qué tal? Buenas noches. El lunes 21 de octubre de 2019. Tiempo para repasar lo más destacado que nos deja el deporte en la comarca del Valle del Guadalentín. Lorca, Águilas, Puerto Lomberas y Mazarrón. Comenzamos hablando del grupo 13 de tercera división. Comenzamos hablando de ese derbi que se vivía ayer en el estadio. El Rubial, un derbi que dejaba sabor, dejaba aroma a los derbis de los años 80 entre Águilas y Lorca. Un partido con mucha emoción, con mucha tensión y también con goles. El primero de ellos con mediación de Adrián. En el minuto 30 ahí tienen este balón rechazado, repelido por la defensa del Lorca. Fútbol Club la engancha el Lorquino en la frontal del área y la pone donde no puede hacer nada el guardameta polaco Piotr. Era minuto 30, 1-0 para un Águilas que había salido mucho más enchufado en el partido pero con un Lorca Fútbol Club que se había replegado bien en defensa. Durante el resto del partido fue por delante el equipo costero pero en el segundo tiempo los cambios dieron su fruto a Walter Pandiani. En el 89 vio cómo llegaba la igualada después de este despeje de Parra. Hacia atrás el balón para Seriñe, Seriñe Mbaque que marca el cuarto gol de la temporada y que pone el 1-1 en el marcador. Y deja un punto positivo para los de Walter Pandiani que suman seis semanas sin perder y se colocan en segunda posición de la tabla clasificadora. Como pueden comprobar un partido con mucha emoción y donde los aficionados lo pasaron en grande tanto los aguileños como los Lorquinos. Debutó Felipe Acosta el centrocampista colombiano después de que le llegara al transfer durante la semana. Walter Pandiani hacía una valoración del partido sobre todo positiva. Indicaba que su equipo en algunas fases del encuentro había sido superior. Yo creo que en línea general el equipo ha estado muy bien, sobre todo en la lucha, en el trabajo, ha peleado hasta el último minuto. Toda la segunda parte el equipo tuvo prácticamente su portería salvo algún balón parado del rival. Los últimos 15 minutos los mejores del partido en el cual lo embotellamos buscando ese gol que nos diera un poquito de aire y respiro para después poder buscar el segundo gol. Porque sabíamos que teníamos que ganar este partido. Ahí están las declaraciones de Walter Pandiani que ya afronta el próximo compromiso que será el sábado 5 y media de la tarde ante el Mazarrón Club de Fútbol que cayó 1-2 ante los agarres. Walter Pandiani que fue expulsado y que por lo tanto no se va a poder sentar en el banquillo del Artes Carrasco. Por su parte Gaspar Campillo, el técnico alicantino, quedaba decepcionado después del trabajo de los suyos. Si un equipo ha merecido ganar somos nosotros. Tengo el vestuario destrozado ahí dentro. Hoy sí, hoy sí. Yo creo que nadie se puede quejar hoy de la actitud del equipo, de cómo ha estado, de cómo está la afición. Yo creo que es un día en el que hemos podido disfrutar de un muy buen partido contra un equipazo, un auténtico equipazo. Y nosotros hemos dado la cara. Yo veía más cerca los tres puntos que un punto. Yo creo que hemos perdido dos puntos hoy. Pero bueno, es lo que les he dicho dentro del vestuario. Con esta actitud vamos a cualquier sitio y estoy seguro que el equipo va a ir para arriba. Un empate que le sabe a poco al equipo aquileño ya que suma cinco semanas sin ganar. Y se sitúa en mitad de la tabla clasificatoria antes de viajar hasta San Javier, donde el próximo fin de semana se va a medir al líder, al mar menor. También tenemos que hablar del Club de Fútbol Orca Deportiva, equipo que jugó en el Estadio Artes Carrasco después de un mes sin hacerlo. En perfectas condiciones, como pueden comprobar el terreno de juego, y se impuso 1-0 ante el Real Murcia Imperial. El técnico Iván Urbano tuvo que completar la convocatoria con chavales del juvenil, como es el caso del Sergio, Adrián y Pedro Tudela. Jugada clave del partido, una acción de Eric, el argentino, que provocó penalti y lo detuvo Hortal. Como ahí están viendo, el guardameta que debutaba con la camiseta del conjunto blanquiazul. En la recta final, Samu sería el que pondría el 1-0 definitivo y dejaría los tres puntos en el Estadio Artes Carrasco. El técnico vasco Iván Urbano analizaba precisamente en sala de presa José Chucastelvi cómo había sido ese partido. Hemos sacado adelante un partido muy complicado. Esa es la lectura que hacemos todos. Porque lo hemos hablado antes del partido, que iba a ser un partido en el que el rival nos iba a exigir estar muy bien. Creo que no hay que recordarle que venía el segundo clasificado y es un equipo que este campo, por sus dimensiones y por el estado del terreno de juego, le viene muy bien para su estilo de juego. Y creo que lo mejor de hoy del Lorca Deportiva es lo poco que ha concedido de ocasiones al rival. Declaraciones del técnico vasco. Recuerden que situación complicada que continúa la entidad lorquina con más de dos meses de impagos y pendientes de la llegada de los nuevos inversores. Esta semana de nuevo, Joaquín Flores seguirá intensificando esas negociaciones para cerrar la llegada de un nuevo grupo inversor. Y hablamos de la división de honor del equipo de Lorca Club de Fútbol Base. División de honor porque logró una importante victoria ante la Alcira. Lo hizo por un gol a cero ante un rival directo. Una victoria que deja ya de nuevo con cuatro puntos de ventaja al cuadro de Paco Jurado con la zona baja de la tabla clasificatoria. Hoy han regresado de nuevo al trabajo, pendientes del partido que van a jugar el próximo domingo, 12 de la mañana, ante Alboraya. Será una semana importante para los lorquinos ya que van a afrontar tres partidos. El miércoles en el Mundial 82 a las 5 de la tarde se jugará el partido aplazado ante el Levante. Gol de Carlos, el que le daba la victoria ante la Alcira, que deja al equipo en una posición cómoda. Y también en una posición privilegiada, el brócoli mecánico Lorca Féminas. Las chicas de Sergio Sánchez que se impusieron por dos goles a cuatro ante el Valencia Féminas. Y ya piensan en el partido del próximo sábado que se va a jugar en el Mundial 82. El equipo blanqueazul se va a medir ante el Villarreal B, otro de los equipos afiriales de la competición. El equipo lorquino que espera sumar otra victoria para seguir la estela del líder, el Elche, que por el momento es el líder con tres puntos de ventaja. Hay que destacar también una buena noticia y es que Claudia Rodríguez, la central venezolana, irá convocada con la selección de su país a un stage que se va a realizar en tierras italianas durante el mes de noviembre. Y en Polideportivo, dos buenas noticias, dos apuntes destacados. El primero de ellos, el Rítmica Santomera, que se ha clasificado para el Nacional de Gimnasia, que se va a desarrollar a finales de noviembre y principios de diciembre en Zaragoza. Dentro de este equipo lorquino está la lorquina Paula Sánchez. Primeras, como decimos, del regional que se desarrolló en el Complejo Deportivo Felipe VI durante la jornada del sábado. Enhorabuena para la lorquina que va a tener la oportunidad de competir en un nuevo nacional. Además, serán también muchos los equipos de la comarca del Valle del Guadalentín los que van a competir en diferentes categorías dentro de ese nacional que se va a desarrollar en Zaragoza. Y otra buena noticia, el ciclista lorquino ciclismo adaptado Luis Miguel Giner, que ha logrado el mayor de campeón de España, vencedor de España en Copa de España después de nueve pruebas. Se ponía punto y final en Puerto Lumbreras en una cita en la que ayer albergaban a 70 ciclistas llegados de diferentes puntos del país. Era con motivo de la edición número 8 del Trofeo Internacional Ciudad de Puerto Lumbreras. El lorquino Luis Miguel Giner llegaba a esta cita ya con el primer puesto asegurado después de haber ganado el sábado en Mazarrón. Su más inmediato perseguidor ya estaba a más de 50 puntos, por lo que era inalcanzable el primer puesto del lorquino, que después de varios años intentándolo se ha proclamado campeón de Copa de España de ciclismo adaptado en la modalidad MH2. Enhorabuena para este evento que se desarrolló en Puerto Lumbreras con la presencia de la alcaldesa del municipio, María Ángeles Túnez, y de representantes de la Federación Española de Ciclismo. Bueno, pues esto es todo. Les dejamos ahora con cambio de turno, les dejamos ahora con la programación de Comarcal Televisión. Hasta mañana, que pasen una feliz noche.